Ustedes sacrificaron sus vidas por mí. No, no, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se pudo, se cambió? ¿Por qué es el tercerato fin? Mejor tranquilízate. No permitiría que sigas destruyendo este planeta. ¿Cuántos planetas debes destruir para que te tranquilices? No puede ser. No te perdonarían que me supliques porque solo eres una basura. No te perdonarían que me supliquen.